Bueno, contento de poder retomar esta obra que había sido abandonada prácticamente por la gestión anterior, al cual ha sido nuestro compromiso. Ya hemos avanzado con la compra del material para ir terminando todo lo que es el perímetro de la plaza. Así que es muy importante destacar esto que estamos haciendo con recursos propios. Eso es muy importante señalar. No es que hemos recibido una ayuda de la Nación ni nada por el destino. Los dineros del plan Más Cerca, Más Municipio, que estaban destinados a la remodelación de la plaza, no han llegado, eran 6 millones y medio de pesos. No llegaron salvo 2 millones y medio que la administración anterior no rindió. Por eso la Nación no manda ni un solo centavo hasta que no quede esta operación saldada. Veremos, nosotros vamos a hacer las presentaciones pertinentes para que los responsables de la falta de rendición reciban las sanciones que correspondan si es que ha sido determinada la justicia. Lo reitero entonces, esto es con el dinero que estamos ahorrando en la administración austera que tenemos, es que podemos retomar esta obra que, como ya lo debe haber manifestado nuestro director de obras públicas, también incluye la remodelación en el sector del centro de la plaza de la fuente. Queremos hacer una cosa linda, vamos a mejorar también el tema de la iluminación. En San Pedroiano nos merecemos tener una plaza central que nos llene de orgullo. Siempre ha sido lo tradicional nuestra plaza Belgrano, así que vamos a trabajar intensamente acá. Y ahora que está pasando, termina, no sé, la etapa de las lluvias, vamos a ir avanzando en la remodelación de numerosas plazas que hay en los barrios. Todos los vecinos de San Pedro merecen tener un lugar para descansar, iluminada con juegos para chicos. Los próximos tres o cuatro meses vamos a avanzar mucho en la construcción de los juegos para chicos, pero vamos a hacer con personal municipal también. Y vamos a hacer una experiencia a ver cómo sale de la construcción de gimnasios urbanos, que nos vienen reclamando también en distintas partes de nuestra ciudad, incluyendo Arroyo de Colorado, que me he comprometido con los vecinos de Arroyo de Colorado en entrar al gimnasio urbano allí. Pero vamos a ver, lo vamos a hacer con nuestro personal municipal, que está capacitado para muchísimas cosas. Le faltaba material a nuestros empleados municipales. Nosotros lo estamos respaldando y realmente yo quiero destacar a nuestros empleados municipales de obras públicas, de servicios públicos y de nuestros talleres, que al haber dado a nosotros parte del material que ellos necesitan, realmente vienen haciendo cosas muy importantes. Estamos conduyendo en serie también los bancos, bancos que vamos a poner en todas las plazas que les está faltando y vamos a avanzar, como ya lo dije, en el tema de la iluminación, por recambio de lámparas en todas las plazas que hay, que vamos a construir donde no hay, en distintos barrios de nuestra ciudad.